Tatatabarara, tatatame. ¡Nos verás! Ins談iendo y jugando de buen humor Sí, Nos verás Si estamos ahí siempre habrá diversión Doblando en una esquina detrás del arbusto Con un abrazo de oso y riéndose también Nos verás Si la tarde llegó y no hay ocupación con mucho que hacer Si te quieres reunir, bailar o algo así, o alguien nuevo conocer Nos verás parte del equipo, eres tú si nos verás ahí esperándote a ti Si es fin de semana y quieres reír y tu estilo es muy especial Algo hay que planear o solo pasear y por Dios compartir Nos verás parte del equipo, eres tú si nos verás ¡Suscríbete al canal!